Bueno, la noticia está centrada allí y obviamente no es para nada agradable. Roxana, buen día, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Lagarto? ¿Cómo les va? Buen día para ustedes. Así es, estamos en el paredón del dique La Falda, donde esta mañana se reinició la búsqueda y en estos momentos ya están adentro del agua los kayaks que van a salir a hacer un rastrillaje por el cauce de lo que es este embalse y está con nosotros el subcomisario Daniel Heredia, que está a cargo del Departamento de Unidades de Alto Riesgo de Bomberos de la Policía de la Provincia. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, ya están los kayaks en el agua, los buzos preparados. ¿Cuántos buzos van a trabajar hoy? Para el día de hoy vamos a hacer las tareas subacuáticas en lo que es el espejo del dique de La Falda. Es un punto cercano a la vivienda de esta persona. De Ivana, sí. Entonces no podemos dejarlo pasar por alto. No hay ningún dato certero de que haya pasado algo aquí, pero no podemos pasarlo por alto. Entonces hoy vamos a realizar todas las tareas de búsqueda subacuática. Contamos con cuatro kayaks y cuatro buzos, que es lo que vamos a hacer en este momento. Bueno, en el caso de los buzos, por ejemplo, ¿a qué profundidad se van a sonar aquí? Ivana puede llegar entre 15 y 20 metros, que es lo que nos está marcando este dique al momento de ahora. ¿Cuáles son las características geográficas de la zona? Porque vemos, por ejemplo, que tiene una vegetación autóctona muy baja, pero también muy tupida. ¿Eso va a complicar la búsqueda? Puede llegar a complicar. Puede llegar a encontrarse la gente con algún árbol sumergido, alguna rama o algún tipo de desecho que la gente generalmente arroja desde los puentes hacia el agua. Así que es una tarea minuciosa y con mucho cuidado, debido a la visibilidad, que es casi nula, diríamos cero. ¿Qué cantidad de personal está trabajando tanto de bomberos que pertenecen al bar como al resto de los bomberos de La Falda, Valle Hermoso? Hoy contamos con una colaboración de canes de la policía de la provincia, personal de bomberos voluntarios, que tenemos cuartel de La Falda, Villa Yardino, Valle Hermoso y aquí de Cosquín. Tenemos un total de 50 personas trabajando en este momento. Bueno, sus comisarios pasan las horas, estamos ya en el quinto día de la desaparición de Ivana. ¿Esto hace temer el peor final? ¿Cómo lo viven ustedes? Más allá de que la estén buscando. Exactamente, estamos buscando, tenemos las dos posibilidades como siempre. Entonces, bueno, nos basamos en todo lo que la gente de la comisaría de La Falda y la gente de investigaciones de la provincia a ver qué tareas dan, así que no descartamos ninguna posibilidad. ¿Hoy la búsqueda se va a concentrar en estos alrededores, al dique únicamente, o se está buscando en algún otro punto de la ciudad? Tenemos lo que es búsqueda subacuática en lo que es el dique y tenemos gente en el terreno, en el monte, para lo que es el camino del hotel Los Cerveceros. Ahí tenemos gente buscando en el campo. ¿Son optimistas de que en el día de hoy pueda haber alguna novedad? Tenemos todo el optimismo por ahí. Bueno, muchísimas gracias a su comisario Daniela Heredia, que nos está dando detalles de cómo va a ser este operativo en el que se sigue buscando a Ivana. ¿Por qué se busca en esta zona? Recuerdan ustedes que ayer la base de operaciones se había montado aproximadamente a cinco cuadras de la casa de Ivana. Pero después, ayer, al mediodía, nosotros anticipábamos un dato que decía que una cámara de un comercio cercana a la casa de Ivana había registrado el paso del automóvil de la pareja, que hoy está detenida. ¿Qué se hizo ayer con toda esa información que se recogió de la cámara? Ahora, la cámara demuestra que el automóvil pasa, lo toma este comercio y vuelve en un tramo, más o menos en un lapso de media hora. Lo que ha hecho la policía de la provincia es calcular qué distancia se puede recorrer tomando esa media hora. Y por eso es que, además de que la casa está cerca acá, se concentra la búsqueda en esta zona. Por supuesto que lo que se piensa es que el auto habría venido en dirección al paredón del Dique La Falda y por eso es que hoy se va a continuar la búsqueda ya en este sector. Y tenemos también otra información que habla de que un vecino del barrio Mirador aportó un dato diciendo que el jueves a la noche él salió a pasear el perro y vio en ese barrio Mirador de Oro, así se llama, un automóvil que no le resultaba familiar. El hombre no aportó datos del color porque en realidad dice que estaba muy oscuro a esa hora pero que sí le llamó la atención que era un auto que no era familiar ahí en la zona. Bueno, a ver, todos esos son datos que están llegando a la investigación y que por supuesto se está trabajando sobre eso, pero bueno, la investigación todavía está en marcha y recordemos que la fiscal Jorgelina Gómez dispuso la detención de la pareja imputado de falso testimonio agravado. ¿Por qué? Porque incurrió, según entiende la fiscal, en algunas contradicciones entre lo que dijo y después las pruebas que hay en el expediente donde no podría él justificar algunos horarios que dijo. Entonces esa fue una de las razones. Y la otra razón es que a este hombre le han imputado desobediencia a la autoridad. ¿Por qué razón? Porque ustedes recuerdan que ayer contábamos que pesa sobre él una denuncia por violencia de género y el Departamento de Violencia Familiar le había impuesto una orden de restricción y la violó. Por esa razón es que en realidad ahora está imputado de desobediencia a la autoridad. La violó a tal punto de estar conviviendo con Ivana hace tres meses cuando en realidad había un proceso iniciado en las unidades de violencia familiar porque Ivana lo había denunciado. Así que una situación muy compleja pero estos datos que tiene la fiscal son los que hacen que primero ella disponga la detención y por otro lado a partir de las cosas que se han ido aportando a la causa no ha aparecido todavía ninguna persona que haya podido decir que Ivana la vio con vida entre las últimas horas del jueves a la noche y el viernes a media mañana. Entonces por esa razón es que se continúa con la búsqueda y bueno, ayer ya la mamá lo decía, el pesimismo que tiene por un lado porque pasan las horas y por otro lado esa contradicción que sentiría cualquier mamá la esperanza que su hija pudiese aparecer con vida pero ya a ella, ayer ya admitía que se le estaban un poquito apagando esas esperanzas porque ya estamos en el quinto día de la búsqueda, Ivana no aparece y todos nos seguimos haciendo la misma pregunta, ¿dónde está y qué pasó con ella? Claro Roxana, lo que estamos viendo nosotros ahora son imágenes de una presunción que ha hecho la policía, que han hecho los investigadores digamos que están intentando encontrar una punta con esta búsqueda en el lago que estamos viendo, esto se acaba de iniciar, comienzan a trabajar los buzos que son obviamente especializados en este rastreo han unido, como vos nos contabas, algunos cabos más o menos sueltos y estiman que esta podría ser tal vez una búsqueda con posibilidad de que arroje algún resultado positivo pero lo cierto es que no hay nada certero y nada concreto todo es por ahora un gran misterio, Roxana Sí, sí, Lagarto, sigue siendo un gran misterio y así como estos buzos que se acaban de sumerger acá al espejo del dique La Falda están realizando estas tareas hay muchos otros bomberos que han salido caminando a rastrear las zonas es decir, se está buscando por tierra, por agua y también se han traído dos perros uno que busca personas vivas y el otro que busca restos biológicos bueno, de acuerdo a cómo va marchando la investigación van a hacer trabajar a uno o al otro es decir, se está abordando la búsqueda por todos lados inclusive anteayer se buscó con el helicóptero claro por ahora, a ver, ¿qué es lo que se presume? la zona está cerca de la casa y este dato que aporta la cámara daría el indicio de que el auto podría haber venido para esta zona pero ustedes ven la inmensidad que tiene esto lo crecido que está el embalse lo densa que es la vegetación estará en el agua estará a lo mejor metida en el medio del bosque ¿dónde está? por eso te decía que es la pregunta del millón la que nos hacemos desde la familia hasta los bomberos, la policía y la propia justicia que está investigando la desaparición de Ivana bueno, Roxana, muchas gracias muy gentil por el aporte desde allí en el momento en que se inicia esta búsqueda por agua como una alternativa más la última pregunta es decías que es cerca la casa de ella desde cerca del lago, digamos sí, sí, sí lo que nos dijeron esta mañana estuvieron trabajando con los mapas y la casa de Ivana está cerca de este sector claro mira, si no recuerdo mal creo que me dijeron dos kilómetros y medio lo que pasa es que hay que rodear el camino de montaña para llegar al barrio donde Ivana estaba conviviendo con la pareja y destacamos este dato lagarto ella estaba conviviendo con una persona a la que según los datos que maneja la justicia se le había ordenado la restricción y no se podía acercar por eso ha sido una gran sorpresa enterarse en la unidad judicial de violencia familiar que esta denuncia que se hizo en el mes de septiembre y octubre aproximadamente después tiene este desenlace que ellos se van a vivir juntos en esta casa que alquilan acá en La Falda en el mes de diciembre claro bueno Roxana muchas gracias muy amable seguramente estará todo este contado y mostrado ahora en el noticiero y seguramente si hay alguna novedad este con anterioridad volveremos a conectar muchas gracias Roxana muy gentil hasta luego gracias hasta luego muy amable que feo la familia entiende que el desenlace violento de esta situación tan trágica se produjo el jueves por la noche el jueves por la noche la madre inclusive ha hecho alguna declaración en la mamá de Ivana de que habría sufrido un golpe en la cabeza porque el último whatsapp que ella intercambia con su hija que vive en Villa Mercedes en San Luis es muy cortito es muy monosilábico no era la forma de contestar que ella tenía si, no, bueno cuando contestó entonces entendían que algo estaba ocurriendo y lo vincularon con que a lo mejor tenía sueño con que bueno estaba haciendo alguna otra cosa y ahí se cortó toda la comunicación el jueves por la noche y ahí comenzó toda esta odisea el otro dato era la convivencia claro en ese sentido claro la chica lo había denunciado Ivana pero a su vez seguramente habría permitido que el hombre volviera a la casa claro el hombre violó la restricción pero estaban de hace tres meses estaban conviviendo de nuevo bueno esto es lo que ustedes están viendo imágenes de lo que está ocurriendo allí en la falda momento en que ingresaron los buzos a trabajar sobre esta nueva pista que se armó en función de una cámara que registra el paso del auto y estiman que por los tiempos y por seguramente alguna otra deducción que han hecho los investigadores les da que ese podría ser un probable lugar el tercer lugar de la búsqueda de las autoridades del personal de la policía y de los bomberos comenzaron por el cerro la banderita después fueron en la búsqueda a las siete cascadas y ahora se centra la búsqueda ahí en el lago de la falda y recordemos que la pareja que está detenida es personal de la fuerza aérea es oficial avesado piloto avesado piloto bueno señores 10 de la mañana con 29 minutos en la república argentina